El madrileño ha entrado hoy en la historia del deporte español. Acaba de colgarse su séptimo oro europeo consecutivo. Yo creo que nadie se hace una idea del milagro que es Javier Fernández. Me resulta difícil volver otra vez a ver a un patinador de su categoría y de su nivel. Ese es Javi, es un talento natural. Hacía con los patines cosas increíbles. Y es que no te das cuenta de que estás delante de un genio. Desde que era pequeño, todo el mundo me decía que tenía talento. A lo mejor no se había dado cuenta de que realmente podía ser un campeón. En clase era un chaval. Pues una tortura. Ha sido un poco anárquico, ¿no? Yo sí que le vi es sufrir muchísimo. Nadie te puede ayudar en el hielo. Estás tú solo. Fue duro. Fue duro para él. Intentamos que esta situación no le superara. Terminé dos veces en el hospital intentando irme a dormir y la sensación de no poder respirar. Empezó el lío. Que si Javi había dicho no sé qué. Fue un shock. Lo de Xochitl fue... Madre mía. No he visto a Javi más roto en mi vida. Llevo a recibir amenazas de muerte. Él creía que merecía ser el mejor. Que era el mejor. Y entonces fue cuando despegó. Fue mágico. Sí, señor Javier. Vaya programa que acabas de hacer. ¡Vaya programa que acabas de hacer! Gracias por ver el video